Nos acompaña el día de hoy Miguel Muñoz, muchas gracias por estar aquí conmigo Miguel. ¿Cómo estás Eduardo? Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Señor Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos del Auditorio. Bueno, el tema que traemos a la mesa el día de hoy es Delegación Benito Juárez. Exacto. Muchísimas denuncias han llegado a nuestras redes, tanto al correo electrónico del periódico El Punto Crítico, como del punto crítico en sí mismo, y nos dicen los vecinos que el problema es grave, que ha habido una falta de gobierno. Se comenta que el señor jefe delegacional en Benito Juárez, bueno, pues dedica más el tiempo a andar detrás de la botella que a andar detrás de la función pública. Sí, de atender las denuncias ciudadanas, sobre todo esto Eduardo y amigos que nos están escuchando, esto viene más atrás, viene desde la administración de Jorge Romero, y las denuncias no son una, dos, son muchísimas, y precisamente por eso hemos invitado aquí a dos personalidades de la misma demarcación. De la Benito Juárez. De la Benito Juárez. Que decía al inicio del noticiero que nos atrevimos a invitar al licenciado Fadala, así se... Fadala. Fadala. Acabani. Acabani. El político mexicano de origen árabe, asentado allá en la delegación Benito Juárez, es jefe delegacional de Benito Juárez también, conoces perfectamente cómo funciona... Imagínate. Cómo funciona ese asunto, el asunto de los permisos y de permitir que estén más ambulantes en la calle, la recolección de basura, ya no tienen facultades para lo de la seguridad, ¿verdad? Nunca un jefe delegacional, ni un delegado cuando estaba en la regencia, ha tenido facultades para, bueno, tener mandos sobre los cuerpos policíacos. Sí, siempre en la Ciudad de México ha estado centralizado los mandos policíacos. También nos acompaña el licenciado Esteban Ruiz Carvallido, ex candidato a diputado federal, también por esta delegación. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, Eduardo, gracias. Un saludo a tu auditorio y de igual manera, pues, preocupado por lo que pasa en Benito Juárez. Aquí, como dice Fatlala, hay muchas cosas que los delegados no pueden hacer, pero el problema es las que sí pueden hacer y no hacen. Bueno, la intención de que hagamos esta mesa de debate es que me ha llamado muchísimo la atención. El Partido Acción Nacional ha detentado, pues, prácticamente de siempre la jefatura delegacional. Y siento que no se ha cuidado el hacer bien las cosas. ¿Ustedes cómo lo están visualizando? Tú que fuiste jefe delegacional. Bueno, yo fui jefe delegacional en el periodo 2003-2006. Por ejemplo, hemos hecho un comparativo del índice delictivo en ese trienio con los últimos 14 años y en ese trienio tenemos los índices de inseguridad más bajos en los últimos 14 años. Es decir, desde ese trienio a la fecha. Ha habido una descomposición paulatina, pero que se manifiesta más que nada en este sexenio o en estos dos últimos trienios, el pasado y este, el actual, en donde la seguridad es un tema ya en la boca de los vecinos de Benito Juárez, cosa que había desaparecido. O sea, sí se ha venido descomponiendo la cosa. Sí, 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 se ha venido descomponiendo. Lo que nunca había ocurrido en Benito Juárez, un asalto en microbús con una víctima fatal. Él ha crecido el robo a cuentaviente, ha crecido el robo a casa habitación. ¿Antes había mucha más vigilancia o cómo le hacían? Vamos a poner. Bueno. Tú eras jefe de la nacional. Sí, lo que sucede es que el jefe. No, no tenías control sobre la policía, pero ¿cómo hacías? Tienes un control político y moral sobre los jefes de sector. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes tú la responsabilidad de vigilar el desempeño de los jefes de sector de tal manera que se sientan ellos también vigilados. Porque ¿qué pasa en la cadena del mando policía con la Secretaría de Seguridad Pública? Que es una cadena en donde si un jefe delegacional no interviene, pues es una cadena donde son juez y parte. Es una cadena donde unos se tapan a otros y no hay sancionados si hacen las cosas mal. En ese sentido, el jefe delegacional tiene la obligación moral y política de exigirle al secretario de Seguridad Pública y a los jefes de sector adscritos en la demarcación para que cumplan su deber y reducir los índices delictivos. Yo me reunía casi semanalmente con los jefes de sector. ¿Cómo percibes tú las cosas, Esteban Ruiz? Mira, yo como candidato a diputado federal caminé en las 56 colonias a pie de tierra, como decimos, y me topé con este fenómeno, el fenómeno de la delincuencia que ha crecido. Benito Juárez dejó de ser el mejor lugar para vivir, como decían nuestros padres o nuestros abuelos aquí en la ciudad, que Benito Juárez era el mejor lugar para vivir en la ciudad. Dejó de serlo. Y dejó de serlo por estas malas administraciones panistas que vienen cargando y arrastrando desde el dos mil noventa y siete, dos mil, creo que fue la primera. No, dos mil, dos mil tres. Dos mil, dos mil tres. Y desde entonces ha sido sistemático el aumento a los delitos, el aumento de corrupción sobre todo, y esas dos últimas administraciones han sido desastrosas. Desastrosas en términos morales, en términos administrativos, en términos de seguridad, en términos de ética, en fin, han sido desastrosos. Eso es culpa, sin duda, de los últimos dos delegados, el actual y el anterior, que por cierto el anterior es el actual coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Dicen los habitantes de la Benito Juárez, por lo menos los que han presentado todas estas denuncias con respecto, uno, a seguridad, dos, a las construcciones ilegales que están siendo permitidas, y lo que nos preocupa es saber, ustedes con la experiencia que tienen, ¿esto realmente está sucediendo o nada más es percepción? Nos vamos a ir a un corte y regresamos, y yo les voy a preguntar con respecto a la administración y las construcciones. ¿Es percepción nada más o realmente hay desaseo en la administración pública? Ahorita platicamos. Ahorita lo vamos a conversar. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos tocando el tema que nos pusieron sobre la mesa los vecinos de la delegación Benito Juárez, porque sienten que las cosas se están descomponiendo gravemente, y dicen que ahí viene morena. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos conversando con Fadala Akabani, ex jefe delegacional en Benito Juárez, por el Partido Acción Nacional. Sí, así es. Y ahora ya militas con Morena. Así es, orgullosamente. Y eso te permite ver lo que se está haciendo mal en la administración panista de Christian Von Ruerich. No es un ataque a la administración del pan, es denunciar lo que se está haciendo mal, si es del PRI, si es del PAN, si es del PRD. Simple y llanamente. Simple y llanamente denunciar lo que se está haciendo mal. Yo decía antes de que nos fuéramos al corte de que ahí viene Morena y tú me hiciste gestos, Esteban Ruiz Carvallido. Tú vienes con chamarra roja. Así es. Obviamente, ex, pues bueno, no ex porque sí eres militante del PRI, pero sí ex candidato, ¿no? Así es, fíjate, diputado federal aquí en Benito Juárez. Por el PRI. Por el PRI. Eso me permitió recorrer la delegación desde periférico hasta... A ver, tu percepción de cómo se ha administrado la delegación Benito Juárez, por un lado, en todas las administraciones, yo decía que han sido panistas. Así es. ¿Se ha perdido la vocación? Sin duda, yo les decía el otro día en un debate a Jorge Romero que si los... que si Gómez Morín renaciera o volviera a nacer, se moriría de verlos, ¿no? Es una pena y es una vergüenza que tengan administraciones opacas, que se salieron de los valores que tanto profesaban en el PAN o en el PAN han profesado siempre, y que se han vuelto unos mercenarios y unos delincuentes. Con estas... ¿No consideras que los valores del PAN persisten? ¿Nada más que quienes conforman el nuevo PAN no lo respetan? Yo creo que el PAN perdió su esencia. Mira, cuando yo fui electo para jefe delegacional por el PAN, eran 500 militantes, todos participaban en las estructuras del partido, todos participaban en las juntas, conocían los estatutos, el reglamento, el hino del PAN, sus principios de doctrina, etc. Ahora, hay más de 5000 militantes, no conocen el partido, solo los llevan a votar, les pagan por ir a votar, afiliaron unidades habitacionales completas, sin saberlo, a la hora de la votación para elegir candidato a X o Y puesto de elección popular, o para candidatos al interior del PAN, presidente del PAN en Benito Juárez, presidente nacional del PAN, a los pseudomilitantes, los llevan con acarreo en microbuses, ese no es el PAN que yo conocí, es un PAN descompuesto, es un PAN de acarreados, es un PAN que se ha vuelto un partido de borregos, y no lo digo yo, lo ha dicho Margarita Zavala, que tiene en contra ahora la nomenclatura panista, y que está básicamente compuesta por los zánganos inflapadrones, yo les llamo así. Y Rafael Moreno vaya ahí espiándola, ¿no? Para ver si cuelga los chones o no los cuelga, pero la pregunta aquí, y yendo ya al toro directo es, ¿cuáles son las denuncias que se están haciendo? En el caso, por ejemplo, del PRI, muchos ciudadanos que viven en la delegación, sobre todo PRIistas y morenistas, me han hecho llegar la información donde dicen que está descompuesta la cosa. ¿Qué es lo que está descompuesto? Basta, basta caminar entre las calles Amores, Avenida Coyoacán, Nicolás San Juan, por poner un ejemplo, porque es toda la delegación, entre eje 4 y eje 8, y te encontrarás cientos de construcciones irregulares. ¿Por qué digo irregulares? O sea, ¿por qué? Porque a luces, a toda luz se ve que fueron obtenidas mediante un permiso irregular. O sea, ¿por qué? Porque va a estar el perdido del vecino. Decía Christian Von Roerich en ese mismo espacio que la delegación no es la que da los permisos. Así es, de forma la delegación no da, pero quien tiene que revisar que se expidan de manera correcta, quien tiene que revisar es él, y no lo hace porque evidentemente hay un acto de corrupción. Y eso no es todo, o sea, el problema... Pero no para eso está el INVEA. El INVEA, la delegación, el INVEA es de verificación. El INVEA otorga el permiso, las licencias de uso de suelo, y la delegación es la que se encarga de las manifestaciones de construcción. Oye, ¿y ustedes en el PRI han tratado de ayudar a los vecinos para gestionar precisamente todas estas denuncias? Pues hemos ido a presentar denuncias a la delegación, pero la verdad es que es una ventanilla burocrática y decorativa. Te tratan mal, no te pelan, y cuando saben que eres PRIista... Menos. Menos. Aquí la realidad es que el ciudadano Medito Juárez es tarto, y lo demuestra día con día. Basta preguntarle a cualquier vecino de Medito Juárez qué opina de su administración, y te vas a encontrar con lo que es una administración opaca, que es corrupta a todas luces. Y esto se viene arrastrando, insisto, y no es por criticar a un exdelegado. Pero bueno, gran parte del boom inmobiliario se dio en el periodo de Fadlala. Él nos podrá decir qué pasó en esos tres años y qué pasó después. O sea, él sería un buen referente. Y ese boom inmobiliario que se dio en tu tiempo, ¿fue a todas de la ley? Mira, cuando yo llegué a la administración, había un plan de desarrollo urbano que fue aprobado en 1997, que permitía construcción de seis niveles al interior de las colonias. Es decir, en el plan anterior al que yo propuse a la asamblea, y que fue aprobado y que es el vigente, sí existían construcciones de seis niveles en la delegación, al interior de las colonias. Es decir, en las calles secundarias o calles interiores. Había queja de vecinos en ese sentido. ¿Qué sucedió? Que en el año 2000, cuando accede al gobierno el licenciado López Obrador, emite un bando conocido como el Bando 2. Esta fue una medida urgente del gobierno de la ciudad, que en su momento estuvimos de acuerdo, porque concentra las construcciones en cuatro delegaciones. La necesidad de vivienda en el Distrito Federal es de un déficit de medio millón de viviendas. O sea, hace falta construir... Hace falta vivienda en el Distrito Federal. Pero, ¿qué es lo que piden los vecinos? Sí, sobre todo lo que hace falta es que la mancha urbana no siga creciendo y se siga comiendo las áreas verdes que todavía nos quedan. Pero, a ver, Fandala. Sí. Entonces, si la población tiene necesidad de mayor número de viviendas... Hay un déficit de medio millón. Todavía. ¿Cómo es posible, pensaría uno, que los vecinos se opongan a la construcción de vivienda si es necesaria la vivienda, por un lado? Yo te voy a decir. ¿A qué se están oponiendo? ¿A que se construyan de manera irregular, de manera indiscriminada? Reitero, cuando yo asumo el cargo, todavía estaban permitidas las construcciones de seis niveles. Para el año 2005, el 6 de mayo de 2005, sale publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nuevo Plan de Desarrollo Urbano que es vigente y que prohíbe las construcciones de seis niveles. Todavía estaba Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo aplatiqué con él. ¿Y cuál es la intención de esa prohibición? De bajar los niveles al interior de las colonias. O de recibir más lana. No. Antes había de seis niveles con el plan anterior. Pero dado que se concentran las construcciones en cuatro delegaciones, empieza a haber un impacto en Benito Juárez. Entonces, le bajamos los niveles de construcción. ¿No deberían haberle subido al contrario? No. No, le bajamos los niveles al interior de las colonias a tres. Amores y Gabriel Mancera a cuatro. Pero si hay una demanda tremenda. No, pero la demanda es para todo el DF. Por eso. O sea, el déficit de demanda es para todo el DF. Pero imagínate que tenían seis niveles y le bajan a tres, pues obviamente encarecen las autorizaciones, ¿no? No, lo que sucede es que deben existir otros espacios de oferta de vivienda para la clase media capitalina en otras partes de la ciudad. No necesariamente concentradas en Benito Juárez. El problema con Benito Juárez es que Benito Juárez es una delegación privilegiada por su ubicación. Si tú vas al sur, hacia Ciudad Universitaria, llegas rápido. Es una delegación con todas las vialidades. Es la que más estaciones del metro tiene. Más comunicada. Y la más comunicada. Y era clase media, ¿no? Si tú vas al oriente, llegas al aeropuerto. Si vas al poniente, llegas a Santa Fe. Si vas al centro, hacia el norte, llegas al centro y a otras partes, ¿no? Bueno, esa era lo que ocurría en tus tiempos. Y por eso es atractiva, Benito Juárez. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué pasa hoy? Y es muy claro y es evidente. Indiscriminada es la palabra justa, la que dijiste. Es indiscriminada. Los permisos de construcción se están dando de forma indiscriminada. Y dicen que a buen precio, ¿no? Yo no sé si el buen precio se refiere al pago de los derechos. Yo creo que eso es un tema entre constructores y autoridad que está muy cuestionado porque ha habido muchas denuncias de propios constructores que no han querido dar mordidas y han denunciado. Y están ahí las denuncias públicas. Sí, pero sí entregan un departamentito. No es un invento y la realidad es que eso ha provocado que se vuelva esto un cuoto de poder. Benito Juárez es un cuoto de poder del PAN. Es de donde salen las campañas nacionales. Fadlara, no me voy a dejar mentir, le fue delegado. Y como... Él fue delegado y él debe saber que Benito Juárez ha sido de los que más aportan votos en su momento al PAN y se ha vuelto un hecho para el PAN. En las elecciones internas del PAN aplastan los de aquí. Entonces es lo mismo. Ellos están queriendo conservar esto. La gente está harta, Benito Juárez, de que el PAN gobierne su delegación. Está harta. Eso es cierto. Está cansada. Eso es cierto. Está cansada. Y hoy... Sobre todo de las últimas dos o tres administraciones. Yo creo que se demostró desde la elección de 2012 que se perdió por 300 o 400 votos. La pasada, que es muy raro lo que sucedió hoy. Será tema de otra mesa. Votos exactos. ¿Por qué? Votos exactos en cada urna. Pero por qué raro. Es que, mira, normalmente cuando abrimos el espacio, yo les pido que me den datos duros. Porque dicen, está muy raro. Bueno, los invito a que revisen cada casilla de hace dos años. Casilla por casilla. Y te encontrarás que casualmente, que es algo que no sucede. Esa ya no las han platicado muchas veces. En ninguna elección sucede que el PAN tenga la misma cantidad de votos exactamente para un cargo, para otro. O sea, ese fue matemáticamente quirúrgico. Y luego te encuentras con que un alto número de nuevos vecinos de Benito Juárez se empadronaron de extacalco. Pero a ver, a ver. Los pernos de la burra, los pernos de la burra, para poderlos identificar, necesitan nombre y apellido. Sin duda. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mira, yo voy a referirme un poco a lo que comenta Esteban. Efectivamente, Benito Juárez se ha convertido en el nicho de poder del PAN del Distrito Federal o del PAN de la Ciudad de México. De lo que obtienen ellos en materia económica, vía corrupción, están sustentando al PAN de todo el Distrito Federal. O sea, ellos son los que están financiando. A los cargos de elección. Nos vamos a ir a un corte. Sí. Y regresamos y seguimos conversando sobre el tema. Estamos platicando con Fabdala Cavani y con Esteban Ruiz con respecto a lo que está sucediendo en la delegación Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos conversando con Fabdala Cavani, ex jefe delegacional en Benito Juárez, y con Esteban Ruiz Carvallido, excandidato a diputado federal también por la misma delegación. Ya pusimos en contexto qué es lo que pasa y qué es lo que tenía. Nos restan cinco minutitos para... Si me dejan redondear. Mira, la ciudad no puede crecer hacia los lados. Las áreas verdes que todavía tiene la Ciudad de México alimentan el acuífero con el cual se alimentan de agua muchísimas colonias de la Ciudad de México, no nada más de Benito Juárez. Benito Juárez recibe el setenta por ciento del Kutzamala, el cinco por ciento del Erma y el veinticinco por ciento del manto acuífero en los pozos que se ubican sobre todo al oriente de la delegación, lo que es la Corbata, conocida así, y otras delegaciones como Álamos, Postal, etcétera. Si nosotros no conservamos las áreas verdes de la Ciudad y no atendemos el déficit de vivienda que existe en la Ciudad con edificios hacia arriba, entonces vamos a tener ahí un problema de inviabilidad, de sustentabilidad, donde la ciudad va a entrar en un colapso severo por no tener agua extraída del subsuelo y que se alimenta de las áreas verdes que todavía subsisten. La Ciudad de México necesita crecer para arriba, pero también hay que decirlo, no debe crecer desordenadamente y yo señalo que durante mi administración pusimos orden y lo que pasó después, lo vamos a revisar. Yo creo que Benito Juárez está muy mal administrada, está muy mal cuidada por los que tendrían que cuidarla. Los que están ahorita gobernando se sirven en vez de servir, eso es muy delicado. Y con la cuchara grande o la chiquita. Con la cuchara grande y a las pruebas, me remito, y con los perros de la burra en la mano, como decías. Yo creo que Benito Juárez tiene que haber alternancia. Quienes ya gobernaron no deben volver a gobernar. Quienes ya gobernaron no pueden seguir gobernando. El partido que está en el poder no puede seguir en Benito Juárez gobernando porque ha demostrado que es un partido. ¿Crees que debe haber alternancia? Estoy seguro que va a haber alternancia. ¿Y no solo en la delegación Benito Juárez o en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tiene que haber alternancia. ¿Y en la Presidencia de la República? En la Presidencia de la República yo creo que no va a haber alternancia. Como buen periodista, ¿no? No, pero, y no lo creo. Como buen periodista. Háganse la ley en los buenos días. Y puedo en otra ocasión explicar por qué lo creo. Ahorita hablamos de Benito Juárez y creo que Benito Juárez tiene que haber alternancia. ¿Tú crees que a nivel nacional en la Presidencia de la República el PRI está haciendo bien las cosas? No, el PRI es el partido. Yo creo que las reformas del Presidente de la República, las reformas estructurales, yo creo que el ciudadanizar al partido va a traer como consecuencia que muchos electores que no están decididos volten a ver el PRI como una opción. Y después de verlo, cucharadas que hacen las encuestas en los otros partidos, lo desgastado que está el Partido Acción Nacional precisamente aquí en Benito Juárez de nivel nacional, pues no sería raro ni le sorprenda que el PRI continúe otros seis años en el poder. Pero en Benito Juárez concretamente se tiene que ir el partido. ¿Te refieres a las encuestas cucharadas de las de Morena, las de aquí de la ciudad? Bueno, al decir cucharadas, me refiero concretamente a que se me hizo muy raro que 17 de 20 encuestas le dieran el triunfo a Monreal. Hoy que vi la metodología que publicaron ayer los de Morena, se me hizo muy, muy extraño la forma en la que distribuyen y regionalizan el tema de los sectores a los que encuestan. Pero bueno, es un tema que ellos tienen que arreglar. Fasdalo nos puede explicar más de eso ahora que milita en Morena. Yo, en mi caso, me remito a ver que ese tipo de acciones hacen que la ciudadanía voltee a ver a quien los gobierna, que es el PRI. Y aquí en Benito Juárez, concretamente, insisto, se tiene que ir el partido. Oye, ¿y el PRI está haciendo chamba como para recuperar por lo menos la generación? ¿Para que lo volteen a ver? En mi caso tengo los últimos dos años, y no me van a dejar mentir quienes están aquí, los últimos dos años caminando diario en las colonias de Benito Juárez. Haciendo un trabajo político y un trabajo territorial sobre todo, recogiendo demandas ciudadanas, tratando de hacer gestiones, porque desgraciadamente al ser PRI no me pelan. Y lo digo en el micrófono, pélenme, pélenme empleados de la delegación. Soy un vecino, no únicamente un político. Y esa es la parte que el PRI está haciendo y que vamos a seguir haciendo. Y eso nos pone en posibilidad de ganar Benito Juárez y de sacar a estos corruptos que se van a abrir. O sea, de plano el PRI lo ves ganando en la delegación. Morena, bueno, Morena es, después del experimento que fue la falsa alternancia entre el PAN con el PRI y después el PRI con el PAN, donde se da una falsa alternancia. ¿Y lo dices con conocimiento? Claro, lo digo, porque mira, yo estuve en el PAN, en el 2000, cuando gana Fox. Muchos panistas como yo en ese momento estábamos esperando el cambio, estábamos esperando... ¿Te desilusionó? Totalmente desilusionado, porque Fox, en lugar de dedicarse a desmontar las estructuras de corrupción y de poder que el PRI había conformado a lo largo de 71 años y que lo mantuvieron todo ese tiempo como partido hegemónico y como partido monopólico, ¿sí? Lo que debió haber hecho Fox y su gabinetazo fracasado es el de desmontar esas estructuras de poder, poder paralelo al poder público y de corrupción que, repito, le permitieron al PRI mantenerse en el poder y no lo hizo, al contrario, se coludió con ellas y con Calderón lo mismo. Entonces, con el PAN hubo una falsa alternancia. El PAN y el PRI son lo mismo. Bueno, ¿y tú crees que el rayito de luz nos va a llegar? El rayo de esperanza va a llegar y va a transformar a México porque es la única... Un expriista. Mira, yo no creo en que si eres expriista, expanista o exprredista, yo no creo en esa situación. Incluso te puedo decir que hoy por hoy lo que los mexicanos quieren es una solución a sus problemas, más allá de la geometría política. Y en Morena, el plan de gobierno de Morena, que es un plan de gobierno serio, aterrizado, puntual, especifica claramente las acciones que hay que tomar para poder desmontar estas estructuras de poder que están dañando a México y la generación, estas privatizaciones que crearon una nueva oligarquía económica que lo único que está haciendo es aliarse con empresas extranjeras, olvidándose del mercado interno, olvidándose de la población en las rancherías, en las localidades, en los municipios. Una pregunta ahí, pero contéstame concreta, porque si no se nos va el tiempo y ya se nos va a acabar. ¿Tú consideras que el llegar al poder pudiera realizarse un cambio en la Ciudad de México donde se dejara de ser, pues no lo voy a decir de esa manera, a ver, déjame buscar la palabra porque el término popular pues es del pueblo al final de cuentas. Popular Chero, ¿de qué otra manera se puede decir si no popular Chero? El andar comprando la voluntad de las personas que menos tienen, aprovecharse de la pobreza de las personas para obtener los votos y pasarse las leyes y las normas por el arco del triunfo, que fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador como fue jefe de gobierno en el sitio federal y estuvo legislando, se tomó las atribuciones de la asambleja legislativa. ¿Tú crees que Morena, no hablemos de Andrés Manuel, Morena como partido, tenga la posibilidad de realmente romper con esas inercias que se traían? Claro, mira, en Morena hay gente muy preparada y gente muy capaz, gente muy experimentada en materia económica, en materia de desarrollo social, en materia política, en materia de desarrollo social. Creo que Morena es una opción de gobierno legítima, real y patente. El licenciado López Obrador, yo como jefe delegacional panista que fui, nunca me bloqueó, fue un demócrata, me atendió en todas las peticiones, pude renovar la tubería de varias colonias, pude comprar patrullas para la policía adscrita en Benito Juárez, generamos mejoras en muchas materias, por ejemplo, en infraestructura hidráulica, en luminarias, en parques y jardines, gracias a su apoyo. Jamás me negó nada. Me atendió sin fijarse en las cuestiones partidistas, cosa que no hacía el presidente Fox, y lo voy a decir públicamente, porque Fox cada vez que venía a la delegación Benito Juárez, me decía, tienes que golpear a López Obrador, porque solamente está volteando para arriba y tienes que hacer que voltee para abajo. Así me lo pedía Fox. ¿Por qué no lo denunciaste? No, yo lo dije, se lo dije a Manuel Espino. Es un tema. En su momento, al interior del PAN, ¿verdad? Al interior del PAN, claro. Yo lo de las primeras que veo, celebro que Fazlala se haya ido de un partido, se haya ido del PAN por corrupción. Insisto, hace dos años estabas militadas en el PAN, ¿no? Sí. No, hace tres años. Hace tres años. O sea, duraste del 2006 al 2014 tragándote estas denuncias de corrupción, y no lo señalabas. Hoy lo señalas. Claro que sí lo señalé. ¿Y por qué continuaste en el PAN si decías que era un partido que había dejado de valor? Yo puedo checar en Milenio Diario un artículo que escribí el 19 de octubre de 2012, donde digo exactamente por qué el PAN fracasó en su alternancia en el gobierno federal. Bueno, ¿qué les parece que la próxima semana continuamos esta mesa de trabajo? Está buena. ¿Va bien? Y vamos a platicar. Pero invita a un panista. Invita a un panista para hacerlo pedazos. Invita a un panista. ¿Cómo que conoce? Sí siento, él vale por dos, ¿verdad? Yo lo conozco bien, hombre. Yo lo conozco bien. Vamos a armarla para la próxima semana. Para continuar el tema de Benito Juárez. Y del PAN en general, ¿no? Y también del PAN. Y también, y de la presidencia, y de todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, licenciado Patala Cabani. Saludos a tu auditorio. Esteban Ruiz, muchísimas gracias. Igualmente. Miguel Muñoz. Gracias, Eduardo. Señor Ramos. Gracias, Eduardo. Buena tarde al auditorio.